Muy buenos días para aprendiz. El video que te tengo para hoy es un video muy importante y está especialmente dedicado a toda aquella persona o grupo de personas que desee iniciar una vida más sustentable en contacto con la naturaleza, en el campo que quiera iniciar su huerta soberana, lo que sea. Básicamente lo que les vamos a compartir es la clave para poder sostener ese proyecto y que resista absolutamente todas las desgracias que nos puedan llegar a ocurrir. Así que espero que te guste el video. Mi nombre es Martín y estás en Permacultura Holística. Bueno, ya estamos nuevamente acá. Nos acompaña otra vez Aldana, así que si quieren que venga Aldana más seguido, llenen de likes así, ta 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 ta. Y si les gustaría que tenga incluso cada tanto algún video ella sola en el canal, por favor comenten ahí abajo si queremos Aldana un video que nos explique algunas cosas. Bueno, el tema de hoy ameritaba que estemos los dos. Sí, era muy importante. Yo no puedo, la verdad no puedo, les soy sincero, esta es la segunda vez que grabo el video, pero en una parte lo estaba grabando solo, ella se había ido y dije, pero esta es la historia de los dos. En realidad podría estar Facu Iuma también, pero es como que faltaba alguien. Así que le pedí por favor que en este video también me acompañe y acá está nuevamente. Resulta que el otro día en la pestaña Comunidad, para los que no saben lo que es la pestaña Comunidad, si vos te suscribís al canal, que es totalmente gratuito, ponés acá suscribirte, podés ver las cosas que nosotros compartimos extra, que tiene que ver con un poco el día a día, algunas reflexiones, encuestas, juegos, lo que sea. Y bueno, hice un comentario sobre la importancia del trabajo y del silencio y en eso aparece un mensaje muy bonito, pero no solo fue muy bonito, sino que muchos de ustedes empezaron a ponerle likes, 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 likes. Apa, pará, esto es importante. A ver de qué se trata. Y se los voy a leer. Dice Raúl, Macarena, Catalina y Tomás, son una familia. Y dice, chicos, estoy a punto de vender mi casa en Santiago de Chile, ciudad muy atestada de gente, de ruidos, olores, ciudad donde los sentidos terminan por saturarse al cabo de algunos años. Llevo 12 acá. Compraré media hectárea en la Araucanía, sector abundante, madera, lluvias y ríos grandes. ¡Ay, qué lindo lugar! ¡Guau! En estos días solo soñamos con ese proyecto mi pareja y mis hijos. Diseñamos la casa, los jardines, los bancales, el gallinero, el corralito para los corderos. Cuando lleguemos ahí y todo esté en cero. No sé qué sentiré. ¿Miedo? Saludos amigos, el contenido que suben está buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, y acá apareció la palabra miedo. Y cuando leí la palabra miedo es ahí cuando nos salta la vocación a los dos dementores y de decir vamos a colaborar con este hermoso proyecto. Entonces, ¿cómo se vence al miedo? No digo que no aparezca, pero el miedo puede pasar a terror si no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. Y el diseño de la casa, el diseño del bancal, el diseño del gallinero, el diseño de estas cosas que son tan bonitas y que nos hacen pasar el día, no dejan de ser proyectos. Y tenemos un problema. Tendemos a idealizar los proyectos. Los proyectos no deben de idealizarse. Lo más importante es tener ideales bien claros. Y eso hay que bajarlo a una visión. ¿Por qué? Porque los proyectos pueden desaparecer de un segundo para otro. La huerta puede estar y mañana puede no estar. La casa puede estar y mañana puede no estar. Porque ante una crisis social, incendio, terremoto, lo que sea, si nuestra única motivación en la vida era la casa y la casa desapareció, entonces, ¿qué pasa con nuestro proyecto? Si nosotros exteriorizamos en la otra persona nuestra esencia, hasta nuestra respiración, por así decirlo, ¿qué pasa si la otra persona no está más? Entonces, lo importante acá es lo que realmente ponemos en el centro de nuestra vida. Si nosotros en el centro de nuestra vida tenemos nuestra visión y nuestro ideal sobre cómo queremos vivir en la vida, luego los elementos que vamos a necesitar para poder desarrollar esa visión o ese ideal pueden o no estar. Pero lo que sí tiene que estar es el ideal de lo que uno quiere para su vida y cómo uno quiere desarrollarse. Volviendo al tema de los miedos, algo que es muy interesante es entender, como bien dijo Martín, los miedos no van a desaparecer. ¿Por qué? Porque el miedo es una emoción. Y es una emoción que viene con el ser humano, viene con el paquete emocional del ser humano y no vamos a zafar de eso. El tema es como mantener un equilibrio con esta emoción y no permitir ni que se nos desborde y nos lleve al terror, como dice él, ni que nos paralice y nos deje sin accionar. Entonces, un poco para hablar brevemente sobre esta emoción, que es el miedo, que nos pasa a todos y es como un denominador común. El miedo es esencialmente una emoción que se ocupa de advertirnos. El miedo está para advertirle al ser humano que pueda haber peligros que atenten contra su vida. Entonces, es esa alarma que nos salta cuando estamos por cruzar la calle, venimos distraídos y decir, epa, epa, fíjate, porque si cruzas distraído, te puede llevar bien puesto. Entonces, el miedo es una advertencia, pero dentro de todas las posibilidades que nos pueden pasar en la vida, que son como si fuera un abanico de posibilidades, el miedo nos está indicando que en esta franja hay algunas posibilidades que nos puedan pasar cosas malas. Pero el miedo nos paraliza o se vuelve terror cuando nosotros no miramos esto y solo nos enfocamos en esta franja de advertencia. Entonces, al miedo hay que hacerle caso porque el miedo te advierte, pero es solo una advertencia. Nosotros tenemos que tener el panorama completo para ver cuáles son las otras posibilidades que tengo que me pueden ayudar a que estas no sucedan. Entonces, cuando nosotros vemos todo el panorama completo y el panorama completo requiere de una visión de vida, es cuando nosotros podemos decir, ok, para que esto no me pase, yo puedo trabajar con esto que está acá. Pero, ¿qué pasa? Ese mapa no lo tenemos y cuando estamos perdidos, y muchas veces el perderse tiene que ver también con el miedo, ¿no? Necesitamos un mapa y ese mapa es la visión. Me hace acordar a la primera etapa de nuestro proyecto cuando solamente era una idea, a veces ni siquiera sabíamos cómo lo íbamos a llevar a cabo, pero justo coincidió con los primeros años de UMA, donde se iba a un jardincito, y nosotros las dos veces que se iba por semana al jardín, nos tomábamos esas dos o tres horitas de tiempo, porque nos quedaba lejos de casa para volver y llevarlo otra vez, para sentarnos y diseñar. Para nosotros fue una gran herramienta sentarnos a esto, a diseñar la casa, el jardín, el huerto, todo lo que queríamos tener en nuestro espacio. Cantidad de cuadernos, dibujos, de todo, y eso estuvo muy bueno porque fue como una etapa creativa muy importante, pero lo que te venimos a traer y a toda la comunidad es lo más importante que hicimos en esas reuniones, y fue que ocupamos ese tiempo específicamente para poder desarrollar nuestra visión de vida, nuestros ideales, trabajarlos, encontrar nuestros valores, encontrar absolutamente todo eso que sabíamos que era importante, pero que uno a veces subestima las cosas, y más con esta palabra visión, esta palabrita que aparece a veces en páginas web de grandes compañías que dicen un montón de cosas que normalmente no cumplen. Entonces como que es una palabra que está media gastada, pero la visión es muy importante, es lo que nos va a mantener a flote, y durante muchos días, mientras estábamos en ese bar, lo único que hacíamos era buscar nuestra visión, y fue muy lindo el modo en la que la encontramos. Resulta que empezamos a navegar por la web y encontramos una página muy bonita de El Vergel de las Hadas. Sí, El Vergel de las Hadas de Santi y Hada Luz, que aparece normalmente en Objetivo de Luz, que es este otro canal que les dejo por acá para que después vayan a ver, también se los dejo en la descripción. Bueno, encontramos la página de ellos y fuimos a la parte de visión, y claro, nos encantó su visión. Y esto es importante, entender que las visiones pueden ser comunes, porque somos seres humanos y tendemos a pensar cosas muy similares, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos esa visión, les mandamos un mail en su momento agradeciéndole porque ¡Eureka! Habíamos conseguido la visión. Hicimos unas mínimas modificaciones y fue a partir de ahí que nosotros obtuvimos este documento tan importante. Uno de los desafíos más grandes a la hora de construir nuestra visión, muchas veces es que cuando nuestra visión de mundo es muy distinta al entorno que nos rodea o a los modelos que tenemos de ejemplo, es como muy difícil sacarla de adentro, digamos, con cierta seguridad. Entonces, es total y absolutamente válido, en este sentido, copiarnos de la visión de otras personas si sentimos que esa visión resuena justamente con nosotros. Porque si hay algo que hemos aprendido con muchísimos años de escolarización es que copiarse está mal. Entonces, tendemos a querer muchas veces reinventar la historia cuando la historia en lo que se refiere a los patrones generales ya está creada. Luego, por supuesto, que en lo individual, en lo familiar, cada uno va construyendo su propia historia con sus propios matices. Pero no está mal copiarnos. Por eso también hoy te trajimos nuestra visión como para que te inspires y que si literalmente necesitas copiarla para tener un punto de partida, por favor, que lo hagas. Entonces, como Martín decía recién, esto de no confundir el ideal con los proyectos, ¿no? Porque muchas veces uno tiende a idealizar también la vida en el campo, la vida en la naturaleza, la paz, la tranquilidad, la conexión con los animales y demás. Y muchas veces eso nos juega en contra. Eso tiene una palabra que es bucolismo. Ese es su nombre. Está en un estado bucólico. Básicamente es la idealización de la vida en el campo, en un entorno natural, como si eso fuese a sanar absolutamente todos nuestros problemas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Somos nosotros quienes nos mudamos a un ambiente natural y nunca vamos a poder escapar de quienes somos, digamos, ¿no? Así que es muy importante trabajar el interior. Esa es la parte más importante. Y acá aparece una de las fórmulas clave que nos va a compartir Aldana. Bueno, el video pasado, que si querés te lo vamos a dejar por acá arriba, hablamos el tema de la importancia de desaprender antes de aprender, ¿no? Y una de las cosas que necesitamos desaprender es esta enseñanza que nos trae la cultura tradicional sobre el hecho de que somos en función a lo que tenemos. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor parece que nos identifica con lo que somos. Entonces, depende la casa que tengas, depende del trabajo que tengas, depende de la profesión que tengas, depende de tu nivel de ingresos, depende de muchas cosas exteriores, nos identificamos por lo que somos, ¿no? Luego también está la parte de lo que hacemos, que también va de la mano con el tener, ¿no? Lo que hacemos, no solo para conseguir eso que tenemos, sino lo que hacemos como forma como de conseguir prestigio, ¿no? Que si yo trabajo muchas horas y tengo mi agenda completamente llena, soy una persona súper productiva y eso me da un estatus, esto de no tener tiempo nunca para nada porque tengo muchas cosas que hacer. Bueno, hay tendencias que hay de asociación sobre lo que hacemos y lo que somos. Pero la cosa es total y absolutamente inversa, ¿sí? en función a lo que nosotros somos es la forma en la que actuamos y en función a la forma en la que actuamos es los resultados que obtenemos en la vida. Cuando nosotros nos forzamos para conseguir cosas, para tener cosas que nos hagan parecer cierta forma de persona, justamente estamos hablando de parecer, de la apariencia. Por eso muchas personas a veces ven a alguien que tiene una casa de barro, que hace huerta y creen que hace permacultura. Pero sabemos que la permacultura es un desarrollo integral de la vida, no es tener una casa de barro o una huerta. Yo no soy permacultora por tener una casa de barro o una huerta. A través de mi ser permacultora creo eso porque es parte de todo un sistema, pero se tiene en consecuencia lo que uno es. Cuando nosotros nos enfocamos en las prioridades y nos enfocamos en el ser, todas las demás cosas empiezan a aparecer. Y acá aparece la figura como la visión en temas realmente críticos. Y es por eso que yo quería también que esté Aldana, porque en el momento cuando nombré esta situación yo sentía que faltaba ella porque ella fue también parte de esa escena, digamos, ¿no? Entonces yo quería que estemos los dos. Y básicamente es lo siguiente. Nosotros llegamos acá en 2015 con un diseño de la ubicación de la casa, de cada arbolito. Algunas cosas han cambiado, digamos, de su ubicación. La huerta cambió de lugar. Bueno, algunas cosas han cambiado, pero la esencia del diseño estaba, ¿no? La construcción y un montón de cosas. Pero la verdad es que desde un principio ya no fue fácil y muchas cosas que nosotros pensábamos no salieron como nos imaginábamos, ¿no? De repente el terreno valía mucho más caro de lo que pensábamos porque había aumentado de golpe. La situación argentina dio un vuelco como muy grande. Acabamos de perder un embarazo. Nos quedamos con muy poco recurso para hacer la construcción de nuestro hogar. No teníamos trabajo. El 2016 fue un año más duro todavía. Tuvimos tres vendavales con vientos de 60 a 80 kilómetros por hora con ráfagas mucho más fuerte. El horno, el primero que hicimos, lo tiró directamente el vendaval. Lo tiró bajo, lo destruyó. Entre medio de esos tres vendavales tuvimos dos accidentes graves con huma, los cuales también nos hizo replantearnos un montón de cosas. Y económicamente estábamos en la lona, no teníamos casi ni para comer. O sea, como que la cosa se puso pesada. Vos decís, chicos, pará. O sea, ¿en serio fue tan difícil? Sí, fue muy difícil. Y también en un momento hasta nos sentimos como bastante solos. O sea, como que sentíamos que estábamos solos acá, encerrados, con el mal de tranquera, ¿no? Y en un momento con Aldana medio como que nos miramos diciendo ¿y qué estamos haciendo acá? Porque esto ya está pasando, digamos, a... Esto ya no es vida, decíamos, ¿no? Esto no es lo que nosotros veníamos a hacer acá. Pero bueno, fueron imprevistos. A veces la vida te pone como a prueba de una. Y nos puso a prueba. ¿Y qué fue lo que nos salvó? ¿Nos salvó la huerta? ¿Nos salvó la casa de barro? ¿Nos salvó tener gallinas? No. Justamente esas eran las cosas que no estábamos pudiendo sostener. No estábamos pudiendo sostener a los animales, no estábamos pudiendo sostener a la huerta, no estábamos pudiendo sostener nada. Porque emocionalmente estábamos devastados. Y en un momento hasta dijimos, bueno, quizás no debemos estar más juntos. Otra vez con este tema, ¿no? ¿Y quién apareció acá? Dije, para Ald, dame un segundo. Y fuimos a buscar la visión. Esto que habíamos trabajado años antes de llegar acá y que sabíamos que era importante. Pero hasta que no lo vivimos, no sabíamos que era tan importante. Y por eso decimos que este video les puede cambiar la vida. Cuando nosotros volvimos a leer la visión y nos dimos cuenta que estábamos cumpliendo con el 80% de lo que habíamos escrito, nos dimos cuenta que realmente todo esto, estas penurias, si se quiere, por las que veníamos pasando, realmente tenían un sentido. Y que todo iba a pasar, porque como siempre todo pasa. Solo necesitábamos como volver a reconectar con ese gran por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Porque el ideal de vida es eso, el por qué hacemos lo que hacemos. Nuestra visión dice, vivir integrados con la naturaleza, en una casa sana y bien orientada, con tierra y agua para poder cultivar nuestros alimentos, respetando y cuidando la tierra, los animales y las plantas. educar a nuestros hijos en ese respeto por la vida, acompañándolos en el proceso de aprendizaje a su propio ritmo, brindándoles herramientas para que puedan construir su propio camino y ser capaces de encontrar su vocación en la vida. Y dedicarnos a la práctica y difusión de la permacultura como camino de desarrollo personal y como método principal en nuestro trabajo, cultivando la hospitalidad y la amistad en nuestras relaciones. Cada vez que la leemos es intenso. Y la verdad es que la visión es lo que logró que hoy estemos acá compartiendo toda esta experiencia con ustedes. De entender que lo que nos estaban pasando, bueno, quizás habían sido casualidades, pruebas, mala suerte, no sé, como le quieran decir, digamos, ¿no? Pero que realmente lo estábamos consiguiendo y que habíamos logrado lo que nosotros veníamos a vivir acá, ¿no? Y el primer párrafo, vivir integrados con la naturaleza en una casa sana y bien orientada, perfecto. O educar a nuestros hijos, sí, perfecto. Y dedicarnos a la práctica y difusión de la permacultura. Que lo estamos haciendo a pleno y ahora en YouTube, ya con más fuerza que nunca. Esto es una bola de nieve, pero la bola de nieve es esto. Y lo que tiene de bueno esta visión es que es dinámica, uno la puede modificar. Por supuesto que la base siempre va a estar ahí, la esencia, digamos, ¿no? Porque en la visión están impregnadas nuestros valores, nuestros recuerdos más profundos, esas cosas que nos enternecen de verdad y que a veces nos hacen hasta llorar o temblar o como le quieran decir esa cosa que vos decís, para eso estoy acá, digamos, ¿no? Eso está empapado en esta visión. Pero bueno, realmente es algo muy importante y no hay que menospreciarla. Esta visión es una visión familiar, ¿sí? Es bueno tener siempre una visión familiar y también una visión personal. En el caso de Martín, su visión personal está muy, muy alineada a la visión familiar. En el caso mío hay algunas cuantas variantes, pero justamente lo que hace eso es tenernos, o sea, es darnos una guía sobre el camino que estamos recorriendo. Porque la visión no es algo que, digamos, que uno le da la felicidad cuando lo obtiene. La felicidad se obtiene cuando vos te das cuenta que estás transitando hacia eso. Y que simplemente es cuestión de tiempo a que las cosas se materialicen. Pero es importante porque esto nos mantiene enfocados en lo que sí queremos, en lugar de mantenernos enfocados en lo que no queremos. Y donde nosotros ponemos el foco, la energía se expande. Yo creo que todo lo que recién Martín mencionó, si fue mala suerte, si fue casualidad, si fue... Yo creo... Yo tengo otra mirada con respecto a esto. Y es que realmente nosotros emocionalmente estábamos como muy tomados porque en algún punto todavía creíamos que el resultado es lo que te va a traer la felicidad. Y cuando nosotros llegamos acá el resultado no estaba, no existía. Y eso en algún punto nos bajó la energía. Y cuando nos bajó la energía y empezamos a centrarnos en todo lo que nos faltaba porque todo estaba por hacer, empezaron a suceder y a manifestarse en nuestra vida situaciones muy difíciles que estaban alineadas con esa energía de escasez y de falta y de no puedo y de un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando nosotros volvimos a conectar con nuestra visión, conectamos con lo que sí queremos, ahí realmente toda nuestra energía cambió. Todo se enfocó a decir, lo estamos haciendo, vamos por esto, vamos a enfocarnos en esto. Y se abrió un mundo de posibilidades. Llegó trabajo, aparecieron nuevas oportunidades, se acercaron personas, empezaron a aparecer los recursos y todo paso a paso y poco a poco se fue dando para que hoy nosotros podamos estar aquí compartiendo parte de nuestro camino también con ustedes. Y lo que ganamos en este recorrido y que la verdad es que se lo deseamos a todo el mundo que algún día lo consigan y es que conseguimos algo que no te lo dan en ningún lado y es un título honorífico y conseguimos dos, siempre decimos. Y uno es el máster en incertidumbre que ya lo hemos nombrado un montón de veces porque simplemente uno aprende a vivir de otra forma, sin tener las cosas atadas todo el tiempo, ¿no? Particularmente soy una persona que obtiene mucha sabiduría simplemente dando vuelta todas las frases populares que ustedes se puedan imaginar. Y yo soy una persona que prefiere mil pájaros volando, no me interesa tener un pájaro en la mano. Es ridículo. Yo prefiero mil pájaros volando. Y este es el máster en incertidumbre. Entender que las oportunidades están ahí y que cuando nosotros las necesitemos simplemente tenemos que mirar al cielo y ahí van a estar. Y podemos sacar un montón de provecho. Así que esa fue una de esas cosas, ¿no? De decir, bueno, tengo 100 pesos en mi bolsillo, no sé cuándo me va a entrar de nuevo dinero. Pero estamos caminando hacia donde nosotros queremos ir y las cosas empiezan a suceder. Y ahí, como dice Aldana, se empezaron a acercar las oportunidades directamente a nosotros. Así que ese es uno. Y el otro es el posgrado en valoración. Nosotros tuvimos que construir un mundo de cero. Nosotros llegamos acá y teníamos el pilar de luz. Teníamos una manguera que vos apretabas un botón y salía... Un chorro. Un chorro. Un chorro. Para llenar una botella. Imposible llenar una botella con un chorro con esa presión. Así que había que tirar 90% del agua afuera y más o menos llenar de costadito. Y tuvimos que construir mundo, gente. O sea, eso fue lo que sucedió. Y a partir de ahí, en un momento me acuerdo que estaba mirando el mangrullo y decir, ¡fua! Pensar que esto lo hicimos nosotros. El mangrullo es la torre donde está arriba el tanque de agua, ¿no? Pensar que lo hicimos nosotros. Justo también vinieron unos amigos a ayudarnos, todo. Y las cosas que nos tuvimos que bancar. Y yo para mi entorno dije, nunca más nadie me va a poder decir absolutamente nada de lo que yo esté haciendo. Es como que en ese momento me empoderé absolutamente porque yo sé muy bien lo que costaron las cosas. Y sé muy bien lo que costó que vuelva a salir agua caliente por una canilla. Sé muy bien lo que fue instalar la primer canilla. Ustedes no saben lo que es girar una perilla y que salga agua. Son cosas que a veces las damos muy por sentado. Pero los que nos animamos a vivir una vida siguiendo nuestra visión, caminando nuestros ideales, de repente empieza a suceder eso. Empezamos a valorar todo. Empezamos... Les voy a dejar acá un videíto de Pilar Sordo para que lo vean también. Que empezamos a valorar todo. Y es en serio, ¿eh? Las sábanas limpias, las toallas secas y limpias, el buen descanso. Y eso realmente nos conecta con una de las energías más bonitas, que es la energía de la gratitud. Esto de agradecer todo el tiempo por lo que uno tiene. La sensación ahora del aire en la piel. Ustedes no se imaginan lo que es esto. Y con la paz absoluta. Y cuando nosotros estamos en un estado de gratitud, que muchas veces es un poco raro, porque cuando decimos agradecer todo, es agradecer todo. O sea, todo. Lo bonito y lo no tan bonito. Y a veces es difícil agradecer algo que no es tan bonito. Pero cuando nosotros agradecemos, estamos reconociendo que eso está ahí para mostrarnos algo. Que eso está ahí para ayudarnos a crecer. O sea, todo lo no bonito que ha pasado en nuestra vida se tuvo que presentar para que nosotros recordemos que existía esto. Que existía nuestra visión. Yo creo que si no hubiese pasado todo eso, no nos hubiésemos sentado a mirar nuestra visión y a recordar lo que realmente vinimos a hacer. Bueno, vamos a hacer un resumen porque hablamos un montón otra vez. Vieron que le damos a la lata y no paramos. Y por nosotros seguimos raro largo. Somos tremendos. Entonces, para hacer un cambio de vida, para hacer un cambio de vida y minimizar, digamos, los riesgos de fracaso, por decirlo de alguna forma, tip número uno, desarrollar la visión. Si no sabes por dónde empezar, copia. Copia alguna, busca en otras páginas. Te dejamos la nuestra en la caja de información por si quieres tomarla de referencia. Adaptala a tu situación. Si no tenés hijos y lo querés hacer por tus nietos o lo que sea, adaptalo. Recordar basarnos siempre en el ser para poder tener. Recuerden que si ustedes logran ser, las cosas empiezan a aparecer absolutamente solas. ¿Por qué? Porque cuando uno es, realmente las cosas llegan a uno. No hay que esforzarse por conseguirlas. Uno se tiene que convertir en esa persona que quiere ser. Y luego todo eso va llegando a nuestra vida. Y cuando llegue va a ser mucho más fácil de sostener. Entonces, no confundir un ideal con un proyecto de vida. Desarrollar primero todo lo que es el ideal, que es cómo yo quiero vivir mi vida. Y luego, ¿qué proyectos me van a acercar a yo vivir mejor de esa manera? ¿Cuáles son los proyectos? Tu familia puede ser tu proyecto. Tu relación de pareja puede ser tu proyecto. Tu casa puede ser tu proyecto. Tu carrera profesional, tus estudios, tu vocación pueden ser tu proyecto. Para que lo puedas trabajar más en concreto, nosotros en algún momento vamos a tener un material específico para que puedas desarrollar tu visión, con ejercicios, todo. Y te lo vamos a dejar acá abajo en la descripción. Y también te vamos a poner el video de Roberto Pérez, que es ideal y visión de vida, que está buenísimo. Y que ya, si te vas con remanija, que querés trabajar tu visión y tus ideales, podés empezar ese video en un ratito y empezás a darle pata con la visión. Y bueno, Raúl, Macarena, Catalina y Tomás, les deseamos el mayor de los éxitos. Que obtengan el máster, que obtengan el posgrado y después si encuentran algún título más, nos los hacen saber. De corazón les deseamos lo mejor y una vida muy, pero muy feliz. Y felicidades por atreverse también a transitar este cambio, que sabemos que no es nada fácil decirlo, pero que es tan necesario cuando sentimos que realmente quizá la vida que tenemos ha llegado a un techo. Y hacemos extensivo el saludo a todas las personas que están soñando con una vida como la que ellos ya están empezando a vivir. Y también quienes ya la están viviendo desde hace poquito. Y también un cariño muy especial a los que ya han atravesado todo lo que hemos contado y nos dicen, así es chicos, le han dado un buen consejo a esta familia. Así que bueno, ya sabes, si te gustó, dale al like, ya se lo diste al inicio, pero mirá como te miro. Dale al like, dale. Dale, y comenta, a ver si la podemos traer más seguido a Aldi, que veo que le está gustando eso aparecer en los videos. Otra cosa, para poder participar de esta pestaña de comunidad, justamente de donde salió el material de este video, necesitas sí o sí activar la campanita. Y suscribirte. Porque si no activar la campanita, no te van a salir las notificaciones para enterarte de todo esto que viene pasando detrás de escena, por decirlo de alguna forma. Bueno, y como siempre, te voy a dejar acá el botoncito para que te suscribas y otra vez Aldi ahí, que ella me quiere dar un abrazo. Acá te voy a dejar una serie de videos que seguramente te va a interesar un montón. Chimpum. Hasta la próxima. Nos vemos. Salgo. Ay salio divino bordi. Tenés pegote. Es maquizaje natural. Pegote. Ah. Gracias.